¿Qué es la Ciudad de Buenos Aires? Venimos con una propuesta que pretende continuar y mejorar lo que se ha hecho bien en la Ciudad de Buenos Aires, pero sobre todo aportarle a los vecinos todo aquello que el kirchnerismo viene haciendo en el país y que el macrismo no va a poder hacer, no sabe hacer, no quiere hacer. Tiene que ver sobre todo con la inclusión social. Nosotros queremos una ciudad más cómoda, así como dejamos una aerolínea más cómoda a los argentinos, queremos después de nuestra gestión que la gente diga que vivimos en una ciudad más cómoda, pero además una ciudad más inclusiva. Esto el macrismo muy lejos está de poder lograrlo. Y se ve con muchísimos casos concretos, con políticas concretas, como en el caso del transporte, con el subte, que apenas hizo cargo, lo que hizo fue aumentar estrepitosamente la tarifa, un 127% al primer día, ya aumentó 309% la tarifa del subte y el resultado es que hay menos pasajeros. Nuestra gestión va a buscar hacer algo parecido a lo que hacemos con la gestión de los trenes o de los aviones, que cada vez haya más pasajeros, que cada vez haya más y mejor servicio, con inversiones, con preocupación porque la gente viva y se traslade mejor. Lo mismo con las escuelas. En un país donde el gobierno nacional ha construido más de 1.800 escuelas, no puede ser que la ciudad de Buenos Aires, que es la que tiene el presupuesto más alto de la Argentina, le faltan vacantes para que los chicos vayan a estudiar. Le faltan vacantes porque no se ha invertido, porque no ha habido una preocupación por generar las condiciones para que los chicos vayan a la escuela. En un país donde además el Estado Nacional se ha comprometido, se ha obligado a que la educación sea, valga la redundancia, obligatoria desde los cuatro años. Esto no ha sido acompañado por el gobierno local, que, insisto, no ha generado las condiciones para que los chicos puedan ir a la escuela, nada más y nada menos. El PRO tomó una ciudad que era superhabitaria. Tenía superhabitos, o sea, tenía más ingresos que egresos. A eso le sumó aumento en los impuestos. Y a eso le sumó aumento de la deuda que tomó la ciudad. Y aún así, el PRO exhibe como resultado una ciudad con déficit. Así que además de ser una gestión mala, que no piensa en la gente, que no piensa en la inclusión, es una gestión ineficiente. A pesar de la buena prensa que puede tener, no exhibe resultados desde el punto de vista de la eficiencia. Tenemos una ciudad endeudada, una ciudad deficitaria y que no cubre necesidades básicas de la población.